Para nosotros obtener victoria en medio de los problemas, ¿qué debemos hacer? Tomamos el ejemplo de Josafat, un rey de Judá. Venían tres ejércitos enemigos contra él, que iban a arrasar con esta nación. Él, cuando supo la noticia, tuvo temor. Esto es natural. Cuando tenemos una situación de amenaza, que sintamos temor, eso es natural. Lo que no podemos es acobardarnos, salir huyendo, sino enfrentar. ¿Qué hizo Josafat? Él humilló su rostro delante de Dios, reconoció su necesidad de Dios, consultó a Dios, oró a Dios, clamó a Dios y proclamó ayuno. Dios te va a dar una gran victoria. Humillate delante de Él, busca su rostro y ayuna y vas a ver la gloria de Dios.